Bienvenido a ¿Qué es? En este vídeo te explico qué es la jerga, sus diferencias con un dialecto y qué tipos existen. Además, ejemplos de jergas de diferentes ámbitos. ¿Listo? ¡Vamos a ello! Los grupos de adolescentes suelen tener su propia jerga, pero ¿qué es la jerga? Una jerga es el lenguaje especial que utiliza un grupo humano particular, generalmente de tipo profesional o vinculado con un cierto oficio, para comunicarse entre sí. Dicho lenguaje a menudo no puede ser comprendido por quienes no pertenecen al círculo o desconocen la terminología. La palabra jerga proviene del francés y pasó a designar el habla vulgar de los ladrones o delincuentes. Dicho sentido, lo comparte con palabras como argot o germanía, con los cuales presenta algunas diferencias semánticas. La jerga no solo se refiere al habla vulgar o delictiva, sino que también puede referirse al lenguaje técnico, profesional o especializado. No debe, sin embargo, confundirse la jerga con dialecto, que es una variante geográfica de la lengua, compartida por todos sus hablantes en una misma localidad. Las jergas pertenecen a grupos específicos cuyos modos de habla se alejan de la lengua habitual, incluso dentro de una misma región geográfica. Las jergas se pueden clasificar principalmente en tres tipos, jerga profesional, jerga social y jerga regional. Algunos ejemplos de jerga serían la jerga juvenil, la jerga legal o la jerga médica. Ahora ya sabes qué es la jerga. Si te ha gustado el vídeo, dale like y sigue viendo este vídeo relacionado.